hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal cocina con lolly estrada en esta ocasión prepararé una rica mermelada de naranjitas ácidas espero les guste estos son los ingredientes que ocuparemos aquí estoy utilizando 50 naranjitas y una taza de azúcar aquí amigos aquí estoy estoy partiendo lo que es la naranjita le estoy quitando la semilla y estoy apartando y así lo voy a hacer con todas las naranjitas con las 50 piezas que tengo y ahorita continuamos con la receta en este paso ya quitamos ya limpiamos la naranjita y le quitamos lo que es la semilla ahora lo que haremos es es con un machacador de frijoles la vamos a machucar bien 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 ya que le digamos a todo todo su jugo yo le voy las voy a moler con un brown con el machacador más para sacarle bien bien un poquito aquí le vamos a dar una ligera molida con el brown esto es algo que yo estoy experimentando nunca lo he hecho mi sobrino tiene un árbol de naranjitas y dije voy a hacer algo voy a hacer a ver si me resulta una mermelada de de naranjitas de esas y pues veremos como nos queda bueno amigos así es como nos quedó ya ya molida con el brown nuestras naranjitas ahora procederemos con la receta bueno amigos así es como nos quedaron ya nuestras naranjitas bien bien licuadas bien se puede decir licuadas o batidas con el brown aquí seguiremos con la receta ahora agregaremos lo que es la naranjita ya ya bien molida agregaremos nuestra taza de azúcar y estaremos revolviendo aquí el fuego lo tengo a fuego alto y así está revolviendo revolviendo hasta que se consuma y se haga nuestra mermelada ahorita les enseño como nos queda aquí como podrán ver ya empezó a hervir y aquí vamos a estarle revolviendo para que no se nos vaya a pegar y no dejarle de mover y aquí conforme vaya a estirviendo va a ir espesando y se va a ir haciendo lo que es la mermelada aquí como podrán ver quedaron pedacitos de no la molí muy bien completamente quedaron pedacitos de la cascarita de las naranjas y aquí vamos a estar moviéndolo y moviéndolo hasta que veamos que ya se espesó nuestra mermelada y ya está a punto de mermelada y aquí continuaremos ahorita les muestro el paso de cómo vamos bueno pues como pueden ver amigos aquí quedó nuestra mermelada hay que dejarla hervir por unos 15-20 minutos hasta que hasta que ya agarre su consistencia de mermelada y pues ya probé esta mermelada nunca la había hecho y si tiene muy buen sabor está acidita muy buena se las recomiendo muy buena quedó bueno amigos así es como nos quedó nuestra mermelada ahora lo que haremos será envasarla en un traste en un frasquito en un frasquito de vidrio ya esterilizado la pondremos aquí ya ya fría no vamos a esperar que se enfría bien y ya envasarla esto es lo que nos salió de 50 piezas de naranjitas exactamente lo que es un frasquito ahora taparemos con una tapadera que sea que tenga tapadera hermética y lo refrigeraremos lo pondremos al refrigerador y así es como nos quedó nuestra mermelada espero les guste este video se suscriban a mi canal y me dejen su like gracias gracias gracias